¡Ajá! Y bueno, nos metimos a la cama Y yo no me podía sacar de la cabeza a esa mujer Y el otorongo Murió El amigo de un amigo Me contó que el doctor... Raúl, mi problema No es fisiológico, es mental Tengo que sacarme a esa mujer de una buena vez de la cabeza Si no, nunca podré darle un hermanito a Otto Gris, señor Pendevis, muchas gracias por venir Pero yo no tengo dinero para pagar a un abogado Ay, Gustavo Adolfo Por la plata no te preocupes Lo importante es que salgas de aquí Yo soy inocente No sé por qué estoy metido aquí Si estás aquí es porque doña Nelly te acusó de complicidad y estafa Si quieres salir libre pronto tendrás que darme toda la información acerca de tus padres Pero yo no sé dónde están ¿Estás seguro? Ay, ay, ay Yo creo que podemos llenar el Estadio Nacional ¿Ah? Que la gente corea mis canciones Unas cuantas fans enamoradas desmayadas también es importante Ay, Joel, por favor ¿Y qué? Mil pantallas LED y escenarios que suban y bajen ¿Puedes pisar tierra, por favor? ¿A qué te pasa, mamita? Soy un profesional Tengo derecho a decir cómo puede ser mi concierto, ¿no? Sí, papito Pero acá eres un perfecto desconocido Oye, mamita, mamita Por favor, para tu coche, ¿ah? ¿Mi video es qué? ¿Ah? El lingua trazador Tuvo como un millón de visitas ¿Ah? Y el otro video que colgué también Ya, Joel Pero es que una cosa es hacer videos para internet Ay, qué lindo La gente entra Qué bacán, ¿no? Cuantas visitas Y otra muy distinta Es hacer un concierto Y que la gente pague su entrada Por favor, tenemos que empezar con algo mucho más chico Algo más personal Para que poco a poco te vayas haciendo conocido Y de repente en un par de años O tres máximo Podemos llenar el Estadio Nacional ¿Llenamos? ¡Sí! ¡Puerta! Ay, perdón Imagínate Yo te voy a ayudar, obviamente Pero desinteresada Porque yo conozco tu talento Confío en él Y si has sido conocido afuera Puedes ser conocido acá también ¿Sí o no? Y como yo he visto todos los videos Sé más o menos, ¿no? Cómo es la temática del concierto Y estoy segura que podemos hacer algo muchísimo mejor acá Claro, siempre y cuando me hagas caso, ¿no? ¿Joel? ¿Te pasa algo? Ah, no, nada Me dejaste pensando nomás Deberíamos arreglar un poco la casa, ¿no? Ay, arreglala tú Yo estoy cansada Pero Shirley, ¿tú también has hecho desorden? Raseg voy a llegar en cualquier momento ¿Vas a salir? ¿Algún problema? Me demoré en subir Porque le estaba pidiendo a mi santito Que me den ecuanimidad Porque lo que hicieron ayer Ay, lo que hicieron ayer ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿No se honesta? Y yo le creo No hay pruebas en tu contra Solo una denuncia hecha por doña Nelly Si ella la retira Saldrías libre Caso contrario Hasta que termine las investigaciones Pasarías varios años en la cárcel ¿Qué? Pero usted me dijo que lo sacaría sí o sí Estoy haciendo lo posible, Grace ¿Hablaste con tu abuela? Mi abuela no entiende razones, señor Ben Davis Veré qué puedo hacer Por lo menos espero sacarte de aquí Y que el resto de las investigaciones Las pases en tu casa Gracias, señor Ahora los dejo solo porque Me imagino que tendrá que hablar Paciencia, muchacho Es lo único que nos queda Permiso Grace No es gusto que tengas que pasar por esto Por mi culpa Gustavo Adolfo Esto Significa en las buenas y en las malas No te voy a dejar solo Voy a luchar por demostrar tu inocencia Y lo voy a conseguir Te amo Comparte, compadre ¿Qué pasa? Pásate el pastel, pues hermano Una casadita El guardadito la tenías, ¿no? Todo con las moneditas Y las florcitas ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi!